Música Mi nombre es Alejandro Salgado Montejo y yo soy el cofundador de Neurosketch y profesor de la Universidad de La Sabana Muy bien, hablando un poco de su conferencia, ¿cómo definiría el método, los cuatro momentos de la experiencia y por qué es tan eficiente para el diseño de envases? Pues es una muy buena pregunta, yo creo que es básicamente los cuatro momentos de la experiencia es aproximarnos a los elementos esenciales que necesitamos tener en cuenta para diseñar un producto en cualquier categoría, en cualquier parte del mundo y la razón por la cual lo hace eficiente es porque reducimos el número de variables que hay que pensar y hemos estandarizado de una forma como casi que homogenizado un poco todos los elementos que hay que tener en cuenta sin importar cultura o categoría Ok, ¿qué papel pueden jugar las ciencias sensoriales y la psicología experimental en el diseño de envases? Pues yo creo que tienen un papel grande en el sentido de uno creo que la psicología experimental es una de las ciencias más, digamos con mayor experiencia y conocimiento para diseñar estudios de forma muy concreta y muy precisa entonces por ahí lo que aporta es métodos y la capacidad metodológica de responder las preguntas de una forma rápida y bajo poste y la ciencia sensorial nos ayuda a pensar un poco cómo debería uno tener en cuenta los diferentes sentidos en el proceso del diseño y desarrollo del envase desde el material hasta la etiqueta Ya hablaba usted un poco de que con lo que se tiene actualmente se pueden hacer muchas cosas y no necesariamente hay que cambiar todo ¿Cómo es esto? Pues digamos en muchos casos hay una necesidad grande de crear mayor impacto en el mercado incrementar el market share, mejorar la relación con el consumidor pero estamos asumiendo que todo siempre es publicidad o marketing, ¿cierto? o que todo esto tiene mucho que ver con que cambiemos todo, ¿no? Y muchas veces lo que podemos empezar a pensar es qué puedo hacer con mi envase y cómo ese envase puede ser un transmisor, o sea, es un elemento tangible de la marca, ¿cierto? y es un transmisor sensorial de los elementos del producto es decir, una forma de contar la historia antes de que el consumidor use o consuma su producto Muy bien, y hablaba de que es posible que tan solo con el tacto se decida la venta, ¿cierto? Mejora, ¿cierto? Lo que hace es que el tacto facilita o incrementa el interés o las preferencias del consumidor por un producto eso hasta ahora lo estamos explorando pero creo que tiene un impacto muy grande Muy bien, ¿cuál ha sido el aporte que sus estudios en psicología experimental en Oxford le han traído a sus investigaciones y aplicaciones en el desarrollo y diseño de envases? Pues primero yo creo que lo que Oxford le enseña a uno, más que solo lo que uno estudia es a aprender a aprender, como que uno pueda autónomamente resolver problemas y encontrar una forma de responder y de resolver cosas no tener miedo a pensar muy grande y asumir que es posible y finalmente desde el punto de vista de la psicología experimental es la psicología experimental es una de las ciencias más rigurosas que viene de la psicofísica alemana del siglo XIX para construir formas de medir el mundo y de medir a las personas y entender lo que las personas necesitan, piensan y sienten entonces yo creo que ese ha sido el aporte principal a mi profesión y a mi trabajo Muy bien, y finalmente, ¿podría darme su opinión acerca de la cumbre de envases aquí en México? Pues a mí siempre me ha gustado la cumbre desde que ustedes empezaron, desde la primera vez que me invitaron en el 2012 siento que tiene un nivel en términos de industria académica increíble la gente tiene una excelente exposición, les gusta aprender, les gusta hacer preguntas los expositores son supremamente amables, los conferencistas, en general la organización es muy buena y sí traen de verdad cosas que uno no ha visto o que a uno le interesa saber más yo creo que es un muy buen proceso de curación de la gente que viene a contarnos las historias que nos cuentan Chévere Chévere Chévere